He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo que a mí es bien Me sorprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia de ahí vacío? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no era siempre? ¿Por qué he ido más? ¿Por qué no me sorprendo de esta soledad que desconozco? Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia de ahí vacío? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no era siempre? ¿Por qué he ido más allá del límite de la desolación? Oh, mi fuego, mi mente, mi alma y agua, que no tiene tu convicción? Let me see you guys dancing Mi te crucifú lo que he y dice Lo dejaría solo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi delito Después de comenzar, con atención muestra Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Y déjase en pedazos este corazón, libertad de la alegría, tu nombre, fuerzas a mi propia vida. Amor 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 este corazón es tu emoción sueño de corazón quisiera ser un bello para tocar en mi cariño y ser tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras pasar la noche en guerra mojado en ti para bordar de corales tu ciclo y hacer silencio y hacer silencio y hacer silencio y hacer esta luna mojado en ti hoy noche para unirnos hasta el fin cara a cara beso a beso y vivir y vivir por siempre por siempre por siempre por siempre por siempre para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras y hacer si результат la saga para increíble y hacer silencio ¡Suscríbete al canal! 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 Por fanato, gracias. Gracias por ver el video.